El sistema económico latinoamericano y del Caribe CELA celebró su cuadragésima octava reunión ordinario del Consejo Latinoamericano, donde fue aprobado el plan de trabajo del año 2023 en el marco del programa plurianual del CELA que responde a tres áreas prioritarias recuperación económica, digitalización y desarrollo social. El secretario permanente embajador Clarem Zendare hizo un llamado a cambiar la mirada sobre la región y mejorar las políticas de integración en medio de un contexto socioeconómico que constituye una oportunidad para fortalecer la convergencia y avanzar hacia el desarrollo regional. El Consejo Latinoamericano es la máxima instancia del CELA y cada año cambia de presidencia. En esta oportunidad Argentina asumió la presidencia de manos de México, Haití, la primera vicepresidencia, Honduras, la segunda vicepresidencia y Cuba, la relatoría del Consejo Latinoamericano. Asimismo, el CELA realizó el Foro de Integración Regional, Perspectivas y Experiencias de América Latina y el Caribe con el expresidente de Colombia Ernesto Samper convivitado especial junto a la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez. Ernesto Samper resaltó la importancia de los mecanismos de integración en la región y destacó que el CELA debe seguir trabajando en la convergencia para crear una agenda con un modelo solidario de desarrollo regional. Por su parte, Delcy Rodríguez detalló las desigualdades y desafíos de la región al tiempo que respaldó el trabajo del CELA en pro de la integración como elemento necesario para el crecimiento económico de la región. Y esta semana el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe CELA culminó con éxito el programa de formación para la gestión pública de programas MIPIMES con enfoque de género organizado conjuntamente con el Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento CELIEM que contó con la participación de funcionarios del Salvador, Guatemala, Colombia, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Bolivia, México, Cuba, Nicaragua y República Dominicana. El diplomado comenzó en mayo pasado con el objetivo de fortalecer la gestión de políticas públicas en el contexto actual y promover funcionarios públicos con competencias y habilidades que contribuyan a generar enfoques innovadores en los emprendimientos femeninos de la región.